planta no tiene, pero pescado si, yo vengo con toda la fe, te vamos a agarrar ahora también por estar ya pendiente, por ahí ya sumó también Carolina, hoy en este día me va a acompañar Manuelito, Carmelo, quien anda una vibra positiva, extraña a la Noemí, por aquí tenemos a la Caro que ella está feliz porque ella anda el hombre, Kike también está feliz porque aquí está el hombre, y Lorena pues allí no lo tiene, ella siempre es feliz porque ella sigue feliz, y Eric pues también allí en la mujer, ¿qué pasó, Marry? ¿A Juan? ¿A Juan? No, Juan, ahorita no ha venido, ya va a venir más tarde. Y no, allí está, allí está, no, no ha venido. Ramón, Ramón, allí está, Ramón, allí está, no, no, él no es. Y no, está tan gelado. ¿Dónde, qué se parece? Ya lo ves. No, si Juan es, Juan. ¿Qué le van a ir andando apareciendo como en el suelo? Bueno, no, más adelante sí va a venir Juan, si en realidad... No, me extraña Juan mucho porque ya lo ven siendo antes. Bueno, así que estamos en el... Juan, ya te vamos, Juan. Juan, ya te vas, por ahí. Dame esa bola. Bueno. ¿Es que lo que pasa, sí? Queremos nomás alegrarnos para que... Pues sí, ahí el Manry se le funcione el nombre de Juan y Carmelo. No, pero los prestados también se leen, hombre. Ah, pues sí, no. así es bueno pero primeramente vamos a darle gracias a dios verdad como siempre lo hemos hecho por iniciar un nuevo día y una nueva serie pues agradecemos bueno yo digo que todos los días no es por porque lo necesitemos no porque él necesita de nosotros no porque nosotros necesitamos de él lo tenemos que hacer y es justo y necesario porque él nos da todo nos da esta linda naturaleza nos da el aire que respiramos nos da la movilidad en todos nuestros cuerpos y entonces agradecemos a eso no sé quién quiere llevar la oración carmelo quiere va allí pues con la ayuda de todos si entendemos carmelo aquí todos le van a ayudar le vamos a ayudar le damos las gracias porque tú que nos ha permitido que pudiéramos estar a la hora de los grupos como una familia como un grupo que somos padres santos ponemos señor en sus santas manos pues para cada uno de las habilidades que nos cuide señor que nos proteja de todo más señor porque sabemos que es bien solamente poniendo a la señora la fe en el padre poniendo la confianza y con todo el poder nos va a salir con todo el poder nos va a salir que nos convirtió en todos los padres que nunca nos dejan con ellos que nos podemos poner la confianza y hay en la animación que nos puede ser grande tú eres el poderoso tú eres un padre que nunca nos deja solos que nos seiumen que nos queda siempre de las familias que nos sienten que se han quedado allá en sus hogares Y cuida, Señor, el remoto de las personas en este momento, pues, que andan fuera de sus casas, Señor. Sea así, Señor, que les permita regresar con bien, Señor, a sus casitas. Gracias. Todos tenemos que decir así que, mis reinas, por los siglos de los siglos, si no, no nos vamos a seguir reunidos, si no, no es el Padre del Hijo del Espíritu. Ahora sí, pues, que se preparen los pescaditos, porque esa matatita que trae... Fíjese, ahorita, decirle a los amigos suscriptores que estamos ubicados en el río El Cacao. Quebrada El Cacao. En el mapa aparece como quebrada. Bueno, y algunos que son aquí del sector del Naranjo, de aquí de La Poza de la Cruz, y ven nuestros videos, saben de dónde les estamos hablando. Así es, ya tendrán una idea ellos ahí. Quebrada El Cacao. Ajá, así que por aquí los muchachos, pues, van a echarse una pesca, y ahí las muchachas si quieren ayudar a cueviar también, porque más adelante dicen que hay unas posas bastante hondas, y pues allá va... ¿Por qué ya fracasaste, Señor? ¿Por qué ya fracasaste, Señor? Porque yo no puedo nadar y no puedo andar en las posas hondas. No, pero aquí no hay muchas posas hondas. No hay muchas posas hondas, hasta el ojo se va aún. Del ojo, del pie. Mira cómo tira la atarraya de Don Manuel. ¿Con una mano nomás? Sí, con una mano. ¿Y con una más grande, sí? ¿Con la gran bota? ¿Usted sí le gusta pescar ahora? Sí. ¿Usted, usted? ¿De bolinche? De 12, si es así, la ocupo con la dos manos. ¿Usted ha visto Ramón allá cuando uno va así a la playa, allá en la zona de las costas? Sí, los esteros, unas grandes atarrayonas cholas, como se ve que las desciende aquí yo, pero ni esas puedo desciender. Ah, yo sí, pero con las dos manos. No me va a caer, Carmen. Yo vi un video de mi abuelo, el papá de mi mamá, que está en Estados Unidos, él, viendo un video que fue a pescar. Y, este, no sé cómo, cómo obtienen la técnica o cómo es que hacen para ver dónde está, porque yo les quedaba así un ratito. Y después, de repente, tras la atarraya, hay pocos pescados que tenía para afuera. Ah, ah, no sé cómo. Es que esa gente, esa gente aprende a ver el movimiento del pescado cuando va. De ahí otra vez, un ratito, se caminaba un poquito más, quizás me contaba Manuel, y volvía, ya es así, quietecito. Ah, pero... Rastra, ya otra vez, ahí venían los pescaditos de vuelta. Ah, Carmelo no anda a calzoneta, pues. No, no, no anda a calzoneta, pues. Yo le digo que... Pues sí, porque se va a mojar. ¿Vos sí ya se andas listo aquí? Yo sí, Ramón. Ya no listo, yo voy preparado, porque... Yo creo que no se va a mojar. ¿Ve a calzoneta? Sí, pero ahorita va a caer de la ropa. Aquí anda la papa, ve a caer de la papa. Yo los bolsones les voy a andar, y los bolsitos les van a echar los bolsones. No, hombre, y mira, ahorita viene ya la primera, este, a robarlo allí. No, no pude tocar ni una, fría, Ramón. No, es que como usted solito, no le ayudaron los esportes. Yo le ayudé. Ah, Carmelo le ayudó, pero no se que iba a mojar. Bien, me mojé, porque mire, las manos. ¿Ve todos los medios, las manos? No, mire, mire. Ah, no, es que yo me mojé siempre. Sí. Mire, mojé los zapatos. No, hombre, es que tiene que quitárselo, ojalá. Miren, Manuelito, como la tira allá. Maliciosa va. Yo sé que la Caro puede así también. Con la Lorena, ¿ya van a intentar? Con la verdad, Pedro, la tira así nomás. Ya va a caer el tiempo. Y anda hasta los dientes, ve. Sí. Ajá, sí. No dijo mentira. Ajá, porque uno... Yo fui una vez con Karen, Noemí, Olga y yo, quien más andaba. Andrés andaba. Y intentamos, Noemí les enseñó, pero sí, con los dientes aquí. Sí, con cuatro dientes. O sea, para tirar la atarraya. No, vaya, yo puedo también tirarla sin los dientes, pero con las dos manos. Ajá, ponérselo aquí. Sí, me los quito. Miren, Ramón, alcanza a ver este que agarreado. Sí, es un chacalín zacate. No, ya se pasa, no cabe en la... ¿Se va a salir? No cabe en la matalla, creo yo. Ah, bueno, entonces déjalo bien. Vamos a dejar para otra... Sí, para otra época. Sí, ya. ¿Otro día más después? Pasalo mañana. ¿Más allá le voy a dejar otra vez? ¿Y será que ustedes no se van a mojar, por si potas? Será. A ver, será. Bien, yo creo que sí. Si ustedes quieren saber, no se pierda el próximo video. No, todavía no, Caro. No, pues sí, como es un suspenso. Que va a estar en el próximo video. Ajá. Carmelo, pero el Kiki venía preparado para mojarse. Bueno, no quiere mojarse, mire, adelante, adelante. Ah, voy yendo. Sí. ¡Mam, Rín! Es que no crees. Aquí, este... Aquí me dijeron que venía a traer un chacalíncito que agarraron de hilo. Ah, es por ahí anda la ardillita también pescando. Ahí anda la ardillita, pero la ardillita está solitario. Aquel es de los buenos a pescar, es el solitario. Sí. No, el chacalín, pues. ¿Quién anda la matata? ¿No, Carmelo, pues? Vamos a echarlo aquí a la matata. Aquí hay una janta, Carmelo. ¿Y Carmelo? El talle de pesquero, ¿sí? No, hombre, se nos trae planta de cronía con ganas de pescar. Pues sí, pero métete la huevo. Carmelo. Sí, allí va a ser. Ajá. Pero yo creo que el que más no es listo tenemos fe. Por eso, pero donde le ayuden a él, porque él solito... Sí, pero más allá lo vamos a mojar nosotros. Ahí, vean, aquellas pozas que están allí. Ah, bueno. Ahí lo vine a meter a la pozas, el socavón, para que se vea. ¿Qué le llamo? Sí, así le llamo. Esa pozas sigue juntas hasta el ojo, dice. Yo allí nunca he tenido valor meterle. No, ahí está, vean, solicitando ayuda a la ardilla. Dice que siempre le he tenido miedo, porque antes dicen que salía un perro de agua. Ah, allí era, ¿no? Ah, pero el perro ya, güey, ya lo llevaron a las crecientes, así, huelules. Sí. Pero, no, hombre, si tiene unos cueberones, ¿cómo es donde está? Que es más lejos que aquí en esta cueberna. Era otra cosa. Una gran piedra. No, pero como Quique, Quique no tiene miedo. No, pues fíjate, cuando estaba en el ojo, era miedoso, pero ya no. Bueno, hoy si te metes allí, ese perro lo va a hacer que salga del agua, jajaja. El perro dice para adentro, el perro del agua, se lo lleva. No es el tremelito que tendrías que ir a poner calzoneta. Sí, tras medio ya en el otro video va a salir en trajes menores, así que si ustedes quieren ver transformado el perro de agua en perro seco, jajaja. ¿Quieren ver el perro seco en traje de baño, lo van a ver en el socamón? Sí, lo van a ver en la metida en la poza de ahí en la cueva del perro de agua. Del socamón. Bueno, vamos a ver entonces, invitamos a los amigos suscriptores que no se los pierdan en los próximos videos. Saluditos para todos, especialmente allí para el amigo Wilmer y también para el amigo Darwin, para el amigo Aníbal Linares, la amiga Teresita y pues para Luis Castellanos, para todos en general. Que Dios los bendiga y nos proteja y nos vemos. ¡Hasta un próximo! ¡Saludos para el troquero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!